Atención noticia de última hora, la ciudadanía de Estados Unidos podría ser más difícil de lograr. Así es, el gobierno de Biden propone hacer más complicado el examen de ciudadanía y quedate hasta el final del video que te cuento cuándo podrían implementar estos cambios y qué podés hacer al respecto para protegerte. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración y USCIS, que es la agencia de inmigración aquí en Estados Unidos, anunció que propone cambios en el examen de inglés y también en el examen cívico para la ciudadanía. Así, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora el oficial te hace preguntas sobre el formulario que presentaste y te inicia una conversación y ya sabes, hay de todo como en cualquier trabajo, hay algunos oficiales que son más amables que otros y quizás es una conversación en inglés cortita y ya ahí termina. Ahora proponen cambiar este examen de inglés y que el aplicante tenga que describir imágenes o situaciones que el oficial te va a presentar. Así, por ejemplo, el oficial te va a mostrar fotos de actividades diarias, como, por ejemplo, fotos de comida, de animales, del clima, y le va a pedir al aplicante que explique, que describa qué es lo que está viendo. Esto, como te estás imaginando, genera ya incertidumbre y preocupación porque la gente puede practicar con su aplicación en este momento, con la aplicación tal como la conoce, pero de ponerse en práctica este cambio va a ser más difícil ponerse a hablar en inglés de situaciones que uno ignora, para las que uno no pudo prepararse. Esto, como te estoy diciendo, lógicamente va a generar, ya está generando nervios en las personas. Para no perderte ninguna noticia como esta, no te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita. Otro cambio propuesto es en el examen cívico, en la otra parte del examen. ¿Cómo es hoy? Bueno, hoy son 100 preguntas que tenés que estudiar, de esas 100 preguntas te hacen unas 10 y tenés que contestar correctamente 6 de forma oral y con respuestas cortas. Ahora el gobierno está proponiendo un cambio por el que ante cada pregunta te van a dar varias opciones de respuesta, lo de un famoso multiple choice u opciones múltiples. Esto, como te imaginas, hace más difícil el examen y te lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, pueden preguntarte hoy qué nombre es alguna de las guerras de Estados Unidos en el siglo XX y podés contestar cualquiera de estas guerras que sepas. Pero ahora, con este cambio, te van a dar 4 opciones y solo una va a ser correcta. Y para saber cuál es la correcta, tenés que conocer todas las opciones. Este nuevo sistema propuesto ya está recibiendo críticas de organizaciones de defensoras de inmigrantes que dicen que va a ser más difícil, sobre todo para personas con bajo nivel de inglés, personas mayores o personas que tengan alguna discapacidad. Por ahora, tenés que saber que es una propuesta del gobierno que está abierta a comentarios. La idea es implementarla, el gobierno quiere implementarla a fines del año que viene, así que no es algo que se haya definido aún, pero como vimos, ya está generando preocupación, ya está generando críticas. Mi recomendación, lo que te recomiendo que hagas es que si no sos muy bueno en el inglés y calificás para la ciudadanía, te recomiendo que te prepares para hacerlo cuando puedas, porque es posible que luego sea más complicado. En cualquier caso, también te digo que si querés vivir en Estados Unidos, si estás viviendo aquí, siempre le recomiendo a la gente que mejore su nivel de inglés, porque esto además te va a dar acceso a más oportunidades en la vida. Una vez que sos ciudadano, podés pedirle una Green Card, que es la residencia permanente a varios familiares. Aquí te cuento a quiénes. Y gracias por estar.